Sábado 28 de octubre, la Maraca Dance Club, en su tour, Miedo a la Oscuridad, la banda de rock más pegada del momento, Interpuesto. 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 Abriendo el escenario, Tercera Divista Nacional. Sonido Congo Latino, de Salvador Palacios, en actuación especial, La Voz que Domina. Sonido Titanio, y sin faltar, sonido alta potencia. Preventa.